El siglo XXI es hoy, un podcast presentado por TodoSobrePodcast.com, el libro Y ya estamos en abril, hoy es 4 de abril del año 2016 Ha sido una mañana bien difícil por la temperatura en mi ciudad Aquí no hay estaciones, pero cuando amanece lloviendo Hace mucho frío, lleva toda la mañana lloviendo Va lo corrido de la mañana y ya estamos al punto de tocar el mediodía Y además, es lunes A ver, ¿se oye por allí el señor que vende los paraguas? A ese le debe estar yendo bien Cuando llueve, a 8 mil los paraguas, no está muy a un precio Ah, y hay competencia, hay varios vendiendo paraguas A ver, 8 mil pesos Ah, pero un momento, no me puedo despistar Yo no vine aquí a hablar de paraguas No, yo vine a hablar de la noticia que dio la aplicación Muvit La aplicación Ah, mira, ya lo tengo 2 euros con 30 O 2 dólares con 60 Eso vale un paraguas en la calle Vine a hablar fue de la aplicación Muvit Que es la aplicación que permite acceder Acceder, mira que bonita palabra A las rutas del transporte público en cualquier ciudad del mundo En algunas ciudades ya está funcionando completamente Y en otras no tanto Necesita de la ayuda de los usuarios Porque es un emprendimiento posterior a Waze Y ha utilizado el mismo tipo de lógicas En las que los usuarios son los que dan la información Aunque en algunas partes Muvit tiene la ventaja De que el sistema público de transporte de las ciudades Les da todos los datos De las rutas de transporte disponibles Los horarios y demás cosas El éxito está en que la gente lo esté usando Los pasajeros estén consultando las rutas Y también estén dando información Cuando te subes a un bus A un autobús O a un metro O a cualquier tipo de transporte Donde haya tranvía U otras formas Te subes y puedes hacer un check-in Dentro del vehículo Y ese... Yo lo llamo check-in Creo que se llama distinto Pero puedes decir En qué momento en realidad Te subiste al vehículo En qué condiciones va Si va lleno Si va desocupado Con sillas disponibles o no Y si por ejemplo Puedes evaluar también Las condiciones de aseo del vehículo Y también las de... Ah, bueno Cosas como si por ejemplo Tuviera... Espérate Voy a bajar el volumen A un televisor que hay acá Hola Buenos días ¿Cómo están? Sí, todo ok Espérate Le bajo Al volumen Listo Y puedo terminar la historia Y pedirme mi café Entonces Te contaba Se puede evaluar Por ejemplo Si hay servicio de Wi-Fi Dentro del autobús Se puede contar eso Pero lo más importante Es saber En dónde va En dónde va Cada uno de los autobuses Eso es lo más útil Desafortunadamente En mi ciudad No funciona así Porque La administración No le pasa los datos A la aplicación Move it Que va arrastrando los buses Y sabe por qué parte van Pero los usuarios Sí lo pueden hacer Entonces Tú te sabes Te subes al autobús Con la aplicación encendida Y la aplicación De esa manera Sabe por dónde va Ese autobús En el que tú Estás viajando Y además Como sabe por dónde va Pues el objetivo inicial Es que Te diga Dónde tienes que bajarte Es decir La aplicación te sirve Para Para que tú puedas decirle Mira Voy desde Unicentro Hasta El Tunal Por nombrar Dos lugares Distantes En mi ciudad Y la aplicación Te propone La ruta Te dice Cuál es El La El número de autobús Que tienes que tomar O de autobuses En dónde tendrías que bajar Hasta dónde tendrías que caminar Para tomar El primero O el segundo O el tercero De los autobuses Aunque creo que Solo propone cosas De a dos De dos transbordos Y te propone la ruta También en los audífonos Puedes conectarte Los audífonos Y te va diciendo Te empieza a avisar Cuando faltan dos paradas Prepárate Ya tienes que bajar Y cuando falta una parada Te dice Ya es el momento De bajar Esto es útil Para todas las personas Pero Recientemente La publicación De Pulso Social Reveló Que Movit Ha presentado Una actualización En la que Es compatible Con Voice Over Es decir Accesible Para personas Con dificultades De visión Totales O parciales El caso Es que Puedes Interactuar Con Esto es lo prometido No he hecho la prueba Porque no tengo activado El Voice Over Pero Movit promete Que ahora Es accesible Totalmente Y puedes interactuar Hablando Con Movit Puede Decirte Leerte la pantalla Y puedes Tener entonces Asesoría Sobre la ruta Que vas a hacer Incluso Desde antes De hacerla Que es algo Muy importante Para las personas ciegas Que El estudiar Y aprender Antes de estar allí En el terreno Y me parece Que es una Una cosa sabia Creo que todos Deberíamos hacerlo Si no es que Lo hacemos ya Hoy tengo que ir A un sitio De la ciudad Que no conozco Ok ¿Cómo voy a llegar allá? Pues uno Debería tomarse Unos minutos En trazar su ruta Y decidir Por dónde va a ir Y qué es lo que va a hacer Para llegar hasta allá Voy a ver Voy a verificar La publicación A ver si estoy Olvidando algo No se la tengo En pocket Y bebo un sorbo de café Ok Dice Aquí está por ejemplo El nombre Del desarrollador Ciego Que colaboró Para hacer que esto Funcione De esta manera Ok VoiceOver Y Tallback Son las dos nuevas funciones Que buscan facilitar El uso de Muvit Para la población Con discapacidad visual Dice aquí Que cerca del 90% De las personas ciegas Viven en países De ingresos bajos Por lo que Dependen enteramente Del transporte público Y se calcula Que hay 285 millones De personas Con discapacidad visual Es un número grande Es un número grande ¿Verdad? Y el nombre del desarrollador Es Adi Kushnir Quien gracias a su experiencia De primera mano Como persona ciega Y a sus recomendaciones Ayudó a la creación De estas funciones Dentro de la app Para asegurar Que fuera eficiente Y amigable Con los usuarios De transporte público Con discapacidad visual El artículo completo Fue publicado Por Pulsosocial Punto com Y dice Que la aplicación Está disponible Para iPhone Para Android Y para Windows Phone Y también En la página web Lo cual me abre La posibilidad De que De que incluso Si una persona Ciega No tiene un móvil No tiene un teléfono Celular inteligente Que le permita Instalar la aplicación Pues podría entrar A la página web Y trazar su ruta Antes de salir Aprenderla Y elegir Bien el número De los buses Que tiene que tomar La Liga.fm Estamos conectados Y en el chat Ahí está Mike Suárez Dice Hola Félix Y a todos Y a todos Esta comunidad Amante De la tecnología Pues muchas gracias A Mike Por venir a saludar Y a ti Por oír Este episodio Podcast Soy Félix Mi Twitter Es Arroba Locutor Co Puedes escribirme Tus comentarios Y espero que este episodio Haya sido de utilidad Para ti O para alguien De tu familia O alguno De tus allegados Y si así es Por favor Comparte el episodio Y si tienes la ocasión También te agradecería Una reseña En iTunes Suenan las campanas Significa que es el mediodía En mi ciudad La iglesia lo sabe Y lo anuncia Y Dios Que frío Para este momento Debería estar haciendo Un poco de calor Pero no Sigue lloviznando Por suerte Estoy en una terraza Con un café caliente Ten la mano Un abrazo Un abrazo Electrónico Virtual Para ti Donde quiera que estés Y un saludo Chao Cuelgo Un saludo Gracias por ver el video.